Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela Y esto es Double Trouble en Corea El día de hoy, la verdad es que es un video muy cortito El que les quería grabar Simplemente les quería decir Eh... ¡Nos vamos a Corea! No, bueno Eh... bueno, sí Lo que pasa es que Este viaje salió porque Hace unos meses me invitaron A un evento que se llama IdolCon Que en realidad Pues Es un evento que yo nunca había escuchado Es un evento donde Invitan a muchos grupos de K-Pop Y es como una conferencia como K-Con Pero con grupos Con muchísimos grupos, ¿no? Entonces Me invitaron, yo dije que sí Les dije Quiero que me confirmen Porque pues yo voy desde México Entonces necesito comprar boletos de avión Buscar esto y el otro Y me dijeron Permíteme Yo te confirmo Bla, bla, bla Me confirmaron Y de repente Me dijeron Hace... Ya que teníamos como todo planeado para el viaje Para Julio Me dijeron Oye, ¿sabes qué? Eh... Se canceló el evento No sabemos por qué se canceló La compañía que lo organizó Lo está cancelando Y no dieron Información de por qué lo van a cancelar Entonces Me quedé como ¿Y ahora qué hacemos? Pero bueno Para verle el lado bueno a todo esto Decidimos Seguir con el plan de ir a Corea Y lo que vamos a hacer Es que vamos a Traer Aprovechar este viaje Para ir a comprar Todas las cosas que necesitamos Porque Por si no lo sabían Acabamos de abrir la tienda online De Gangnam Kpop Café Y a partir de ahora Pues ya ustedes Si entran ahí Ya pueden comprar sus cositas Por internet Y con tarjeta de crédito Y a meses Y así Bla, bla, bla La página se las voy a poner aquí Es gangnamkpopcafé.com Pueden comprar Como les digo A tarjeta Hay muchos descuentos Hay muchas cosas Pueden ver también Videos míos ahí Pueden ver fotos de Corea Que hemos tomado ahí Eh... Si ya compraron sus productos Pueden ver ahí Su foto con el producto Que ya les haya llegado Y... Y... ¿Qué más? Pues sí Estoy muy emocionada Porque nos vamos a Corea Nos vamos a Corea Unas dos semanas Más o menos Y... Esta vez Ya tiene mucho Que nos lo debíamos Diana y yo Siempre quisimos ir Yo siempre quise ir Jessie siempre quise ir Quise ir Y esta vez dijimos Nos vamos Nos vamos a ir A la pensión De G-Dragon Muchas gracias A Kun y Onir Por ayudarme A reservar El cuarto Nos vamos a ir A pasar solamente Una noche Porque solamente La verdad es que Solamente queremos Ir a conocerla Vamos a ir a conocer La pensión de G-Dragon Que si no la conocen Les voy a dejar aquí Un par de fotitos Para que las vean Es muy bonita Y... Con suerte Nos la encontramos Pusen sus dedos Para que nos lo encontremos Y... Aparte de eso Pues tengo ganas De grabar algunos videos Con algunas Personas allá Tengo ganas De hacer Muchas cosas Tengo ganas De comer comida coreana Tengo ganas De ver a mis amigos Y... Lo único que no me emociona Es que Vamos a principios de julio Así es que va a ser Muchísimo calor Y tal vez nos toquen lluvias Pero... Fuera de ahí Solamente quería comentarles esto Como les dije Va a ser un video Muy muy cortito Porque solamente Les quería platicar Que nos vamos a Corea Y por qué nos vamos a Corea Que fue culpa de IdolCon Que después nos canceló Gracias IdolCon Y la verdad hubiera estado padre Pero bueno Así es que Si ustedes quieren ver Algún video especial De Corea Específico Díganme aquí en los comentarios De qué video quieren ver Este... Para que yo lo pueda Lo pueda hacer Y si quieren comprar Algo específico de Corea Lo pueden hacer Ya sea Si no lo encuentran En la página En gangnamkpopcafe.com Nos pueden escribir A... Ahí dice Contáctanos Nos llega un mail Oye Es que yo quiero Este... Lavial de Rosita Fresita Que vi en la tienda De no sé qué Nos dicen dónde lo vieron Se los cotizamos Y... Hacemos toda la transacción Y nosotros les traemos Las cositas Entonces Para todos ustedes Que me han dicho Oye Yo quiero que me traigas Un ramen especial Esta es su oportunidad De hacerlo Y... Pues nada Eso es todo Por el video De ahorita Es... Muy, muy, muy Cortito Chiquito Pequenito Pero muchísimas Gracias por verlo Y... El siguiente video Nos vemos en... Corea Tal vez Tal vez no Tal vez quedó uno más Aquí en México Si no Nos vemos en Corea ¡Pián!